Espero que les haya gustado este maquillaje que he hecho, son con tonos azules y productos muy muy económicos y pues bueno, espero verlas en el próximo video. Bye! Bueno, ahora voy a empezar primero con los ojos, si ustedes me alcancen a ver un poquito mejor y voy a estar utilizando este Jumbo, que ya le traía bastante ganas, quería hacer un tono de maquillaje con este así que voy a estar utilizando este de By Apple, que es un tono azul pero bien oscurito y me encanta, vean es ese tono así que vamos a empezar, lo voy a empezar a aplicar en todo lo que es el párpado móvil, nada más Bueno amigas, lo que yo estoy haciendo ahorita es nada más difuminar lo que es, donde puse lo que es el Jumbo así que voy a empezar a poner o aplicar un poco más para que el tono quede un poquito más fuerte Voy a empezar a utilizar un tono más o menos similar al Jumbo y voy a estar utilizando esta sombra de Wet n White, que es esta sombrita azul me encanta el tono, así que voy a pasar a sellar lo que es el Jumbo con esta sombra Ahora lo que hago es difuminar en toda la que es la sombra para también quitar el exceso como pueden ver queda un tono azul súper súper fuerte y eso me gusta Ahora sí que vamos a empezar a dramatizar en lo que es en la orillita nada más y voy a estar utilizando la sombra negra de Bisú me encanta esta sombra súper súper complementada así que vamos a ponerlo solamente en la esquinita de nuestro ojo, ok lo que voy a empezar a hacer es lo que se regole o no ya, esto va a ser utilizado en la orillita de Bisú hacemos esto para que el Jumbo se vea un poquito más brillo así que voy a tratar de quitar una red, a ver si se puede esta sombrita que me estoy aplicando ahorita tiene unos destellitos dorados así que se ve bastante bonita, no es totalmente blanca y bueno, si ustedes quieren llevar el tono azul un poquito más hacia arriba voy a estar utilizando la misma brocha para difuminar utilizando la misma sombrita de Wet n White y voy a pasar a difuminar y llevando siempre el producto hacia arriba también te dará, si tienes el párpado caído se verá más abierto tu ojito siempre llevando el tono hacia arriba y siempre recordando, difuminando los tonos las dos luces aquí creo que ya se va un poquitito mejor voy a estar utilizando ahora el plumín de Bisú voy a hacer un delineado, me gusta este plumín porque vean la puntita es súper súper finita voy a hacer un delineado guiándome con lo que borramos aquí pues ya te voy a hacer tu delineado que es el delineador, voy a estar utilizando esta máscara de pestañas y la voy a aplicar solamente en las pestañitas de abajo nada más para empezar que se sequen un poquito y poder aplicar otra capa ahora este delineador negro ustedes saben que lo amo es como mi vida, ya vean ya me lo estoy acabando y voy a estar aplicándome mi línea de agua si ven que se mueve un poquito la cámara es Emily que la tengo acá y voy a hacer un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!